El mundo nos gusta el mercado Nunca nos vemos en el bar Quédense las flores para darle ¿Tienes grabado? No, ya lo grabamos Sí, pero faltan Faltan todavía voces Ah, ¿este también tomó voces? Este, este ¡Ven el pocho! La confianza, en Víctora El Tadeo, o el pocho, como le digan Préstame en cable, wey, papá La parte, papá La máquina de allá Eh, internador de estrella ¿Qué está haciendo, wey? No, 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 no ¿Qué está haciendo, wey? No, 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 no Sí, 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 sí Oye, vamos a pegar la base El Pantilíco lo va a dar, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Este wey es roto! ¡Este wey es roto! Bienvenido Hola, tranquiladita Los dragones Los dragones ¿Cuánto? ¿Una foto? Una foto Ah, pues oye Dilo, Diken Ahí es para acá Gracias, güey Gracias Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Gracias.